Bienvenidos, una nueva mañana que comienza y esta es tu mejor manera de empezar el día Con ustedes, nuestra conductora, Chuyito González Muy buenos días, yo feliz, feliz de estar con ustedes como todos los días Como siempre les digo, me levanto con unas ganas de venir Porque sé que me están ahí, sé que ustedes están, qué linda la música Me llevas al cielo, siento ser el aire, me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera Ay, me encanta, buen día, Titi Buen día, buen día, buen día ¿Cómo estás, Titi? Muy bien, vos ¿Estás bien? Muy bien Bueno, me alegro muchísimo Quiero contarles algo, ¿no? Tengo un montón de invitaciones de celebrities de nuestro medio Así que les voy a traer todos sus saludos, les voy a traer, no sé, tal vez algún chimentito Alguna novedad, voy a estar con Facundo Pastor en la radio Le mando un beso, sí, a Santi Riva Roy, que tiene ahí Así que voy a ver qué les traigo de Facundo Pastor Después, Pia Show, para la Nación Maza, ahí vamos a estar Ya le dije, Pia, prepárame algo para empezar el día, para contarle a nuestra gente Así que estábamos chochos de la vida Y les digo algo, escuchen A ver, tengo una invitación especial para ir a la presentación del libro de mi ley en el Luna Park ¿Por qué les digo esto? ¿Especial? Bueno, especial Es especial para las 300 personas que están periodistas Va por ahí, Titi Ah Ya te digo O sea, soy invitada como periodista, entrevistadora Vino a mi programa, acá tuvimos una entrevista maravillosa que habló medio mundo un montón de tiempo Y entre toda la gente que su prensa, no sé, sus organizadores pensaron Me incluyeron, lo cual me honra Pero, hay un pero Quiero decir, no se olviden que también acá presenté el libro de Belly Boni, ¿eh? ¿Se acuerdan? Soy ecuánime Ni de un lado, ni del otro, ni del otro Digo porque para que no empiecen después con las críticas Unos a favor, otros en contra No estoy ni a favor, ni en contra de nadie Presentamos el libro de Belly Boni Que, te digo, ahora está cuestionado todo lo de Belly Boni Así que, yo, señores, soy periodista Soy entrevistadora Hago la conducción de un programa Y todo lo que puedo traer, se los traigo ¿Sí? Digo para que ya vayan sabiendo Que el 22 voy al Luna ¿Estamos? Bien Todos amigos, todo bien Después les cuento Voy a ver si les puedo traer algo De ahí Algo inédito, por ejemplo, ¿no? Bueno Tenemos un montón de cosas en este programa Pero antes les voy a hacer el desfile de esta ropa maravillosa ¡Qué maravillosa! ¡Qué fachera! ¡Qué linda ropa! Calentito El pantalón comodísimo de cojuero Y este pulover ¡Ay, qué calentito que es! Es como un busito pulovercito Todo de Mafalda, Buenos Aires Y llegaron Llegó parte de la colección De esta señora maravillosa Que tiene una colección Vino acá, estuvo y trajo toda su colección María Castillo Y ya me mandó estas botitas Mirá qué buenas que están ¿Querés que te diga algo, Titi? A ver Insólito Yo, entre todo lo que tenía en mente Que me gustaba usar Y quería tener en mi guardarropa Eran unas botas exactamente iguales a estas Muy bien, María Pero escúchame, ¿qué tenemos? Telepatía Son hermanas ahora Somos como hermanas Así que gracias María Castillo Te voy a lucir tus zapatos acá En este programa Que es maravilloso Y se merece Que estemos todos hermosos Como estamos Todos los días Muy hermosos Compeando con menos queso Bueno, se terminó definitivamente ¿Se terminó definitivamente el amor entre Nito Artasa y Cecilia Milone? No Increíble Con tantas idas y vueltas de años, de años, de años Al final cuando habían consolidado Chau Se terminó No, esto es impresionante Lo quiero hablar en la mesa Pues este tema de los amores, desamores ¿Viste? Es una cosa que en definitiva Nos pasa absolutamente a todos En un momento de la vida Sí Bueno, tenemos últimas noticias de GH En nuestro living de gran hermano Que ya lo queremos Todos los días Yo me divierto tanto con el living de nuestro Con el nuestro Me divierto más que con el mundo Pasa de todo Pasa de todo Y hoy nuevamente nuestro amigo Maxi Va a estar otra vez Porque Maxi, te lo miras Está tan compenetrado con el gran hermano Este ex gran hermano Que te cuenta todo, todo, todo Y es muy entretenido Y muy divertido Así que hoy estamos nuevamente con Maxi Y algo serio Que se está escuchando muchísimo Muchísimos casos La verdad que cada vez más Es el tema de la enfermedad Que está teniendo Atravesando Facundo Arana Para lo cual él hizo un posteo O sea, ustedes estuvieron leyendo Que estuvo hablando De un tema dermatólogo Bueno, cáncer Miren, nos guste o no nos guste la palabra Que ahora ya no le tenemos más miedo a la palabra La decimos cáncer de piel Entonces él Quiso compartir con toda la sociedad Algo de su enfermedad Para prevención Y para, bueno, para empatizar Y contarnos de qué se trata Lo que a él le está pasando Así que tenemos un posteo Titi, ¿lo podés leer? Este posteo para toda la audiencia Y para nosotros ¿Cómo no? Facundo Arana postea Y pone La mejor forma de la medicina Es la prevención Cuiden la exposición al sol Cada tanto tengo que ir A sacar lesiones en mi piel Carcinomas en estadio temprano Hoy sacamos otro Todo salió perfecto No lo voy encontrando Chequeándome en casa Y sin volverme loco Lo señalo Los médicos son muy felices Cuando encuentran Que lo que iba a venir Lo agarran temprano Porque te ocupaste Si llegamos a un diagnóstico a tiempo Puede ser un trámite Y es una fiesta Si llegamos tarde Es una pesadilla Gracias a mi compa Gracias doctora Juliana Martínez del Cel Gracias doctor Bernardo Y sus equipos maravillosos Gracias hospital de clínicas Gracias sanatorio de los arcos Gracias a mi adorada amiga Y doctora Liliana Aslanian Gracias a todo el personal De salud del mundo Buenas noches Bueno, gracias Titi Gracias Titi Buen día Pochi Buen día Pach Buen día chicos Que elegancia chicos Que lindo que está ¿De dónde es todo eso? Yo tengo esta camperita De Vadimoda Guión bajo ok Y de Lovely Day La parte de abajo Viste que es como azul Sí Pero medio doradito No doradito Medio como Facetado Así como Sí Ya sé Como es que no me sale la palabra Que es cómodo pero canchero Viste Hermoso Y vos Facu Yo estoy vestido por la gente De East West Así que les mando un abrazo Podrían mandar la camperita Ayer que me gustó mucho Y mándensela Che No sean amarretes Está muy fachero Aventura Dale Mándensela Que se la hacemos lucir Acá a Facundo Bueno muy lindos Están vestidos Chicos Hermosos ¿Qué tesoro? ¿Se acuerdan La línea temporal Cronológica De los romances Cristian Castro? Bueno Si me confirman Un par de cosas Me parece que vamos a tener Que agregar unos capítulos No No hay por favor Bueno Seguro Están contando No va a estar No vaya más abajo Digamos Por eso está bueno El mensaje de Facundo Porque una de las cosas En un instituto Generalmente estar rapado Le permite a él Tener como mucho más control Entre que se quedó sin pelo Y dijo No me voy a poner pelo Ya está Me rapo Y se sabe Y se puede ver bien Ay te preguntaría mil cosas Quiero preguntarle un montón de cosas A los chicos Porque yo también tengo gente conocida Que está atravesando Atravesó Porque esto es una cosa Que no sé cómo Es porque lo tienen Se operan Pero después Vuelve a salir Puede volver a salir No siempre Puede volver a salir Bueno Tenemos muchas incógnitas Y cosas interesantes Para preguntarle A la doctora Carolina Lewis Que es dermatóloga Y la estamos recibiendo Chicos Soy acá Para preguntarle Todo Todo lo que necesitamos Bienvenida doctora ¿Cómo le va doctora? Buen día Buen día ¿Cómo están? Bien Muy bien Muy bien Bueno Un poco digamos No es asustados Pero sí Digamos Un poco alterados Con tantos casos Que hay De cáncer de piel Incluido ahora El de nuestro querido Facundo Arana ¿Por dónde quiere usted Empezar Este tema Para poder prevenirnos A todos Y contarnos De qué se trata? Mira Yo la verdad que Me parece muy importante Que estemos tocando Este tema Porque Facundo la verdad que Hace una gran reflexión Con respecto a la prevención Nosotros tenemos Varios tipos de cáncer de piel El que él tuvo Gracias a Dios Fue Se llaman epiteliomas O carcinomas De pronto De precoz Diagnóstico En el caso de él Este Tiene que continuar Digamos El tema Del tratamiento De manera constante Digamos El Creo que Lo que tendría Que pasar Con las Con las personas Es que se tienen Que acercar A un especialista Creo que Ese es el primer Digamos Hacer la consulta Por una manchita Por ejemplo A veces Una mancha Sospechosa O algo Que Que la persona Advierte Que no la tenía Consulta Y Esta mancha Puede ser Diagnosticada De manera precoz Y con el tratamiento Llegar a la curación Con el 100% Que es el caso De Facundo Si Doctora Está recomendado Ahora Como pasa Con otras especialidades Ir si o si Una vez al año Al control Dermatológico Aunque no te veas Ninguna manchita De nada ¿No? Te tendría que estar Nosotros ahora Exactamente Nosotros lo que recomendamos A los pacientes Que hagan este control anual Nosotros le llamamos Mapeo La persona Por ejemplo Es muy importante Que lo hagan Sobre todo Las personas De fototipo 1 ¿Qué sería? El fototipo 1 Es una persona De test muy blanca De ojos claros Y pelo claro Entonces Estas personas Se tienen que acercar Como cualquier otra ¿No? También La prevención Es para todos Entonces Vos te acercas Haces este mapeo El dermatólogo Por lo general Advierte Lesiones En la piel Las revisa Y alguna Que él considere Con Digamos Con alguna sospecha Es cuando Se Determina La biopsia Que significa Que esa lesión Se tiene que sacar A veces Tiene que ser Como la lesión Es chica A veces Nosotros preferimos Que sea Una excisión Completa Si es un poco Más grande Se hace parcial Y después La anatomía patológica Nos termina diciendo El resultado Para ver Si estas células Ahí se tindó Un poquito Le quería preguntar A la doctora Cuando vuelva Si este tipo De tratamiento Hola Ahí estamos Doctora Doctora Le quería La tenemos ahí Le quería preguntar Si este tratamiento Para el cáncer De piel Se hace Con quimioterapia De pronto Como se hacen Otros cánceres O no Claro Ese es en el cáncer Ese es el melanoma Ese es el que tiene Peor pronóstico Y ese ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en el cuerpo? ¿Qué forma tiene? El melanoma Se ve como una mancha Oscura ¿Sí? Por lo general A veces Puede apoyar En algún lunar Digamos que La persona tenía un lunar Y ese lunar Se puede malignizar ¿Qué quiere decir esto? A veces La exposición Sin protección Hace que Estos lunares Tengan comportamientos Distintos El lunar Empieza a tener Este Otro tipo De crecimiento Y ahí termina Haciéndose El melanoma Produciéndose El melanoma Claro Esto A veces Mucha gente cree Que el melanoma Es más frecuente En la raza blanca No En la raza blanca Raza blanca Fototipo 1 Que les comentaba Es más frecuente El carcinoma Que son los Superficiales Son las células Vasares El melanoma Es más frecuente En la raza negra No son las células No es el cáncer De células vasares ¿Cuál? El vaso celular Es el que habla Es el que estamos hablando Que tiene Que tendría Facundo 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 Tiene algo Que se llama Carcinoma El carcinoma Es del epidermis De la parte Superficial de la piel Que nosotros Los dermatólogos Le decimos Epiteliomas Dentro de estos Epiteliomas Está el vaso celular Y el espino celular El que creo Que tiene Facundo Es el vaso celular Gracias a Dios También hay que decir Y dejar Tranquila A las personas Que Él recomienda Justamente Este tipo El diagnóstico Precoz Significa No se queden Con la duda No se queden Con esa manchita Que no sabemos Por qué está De ese color Por qué creció Por qué pica Por qué molesto Por qué sangra Recomiendo siempre La consulta En la consulta Nosotros podemos Hacer esta recomendación De la biopsia Indicamos la biopsia Y ahí Nos dan el resultado De qué tipo De carcinoma O tal vez No lo tiene Puede ser otro tipo De lesión Doctora Si una vez Que le encuentran Las lesiones Esto se tiene que tratar De manera inmediata O Tenés un proceso O podés esperar Mira A veces pasa De que las personas Retrasan Esta consulta Este Y bueno El carcinoma Puede esperar En el sentido Que digamos Son lesiones Más Menos Menos Evidentes Y menos Sintomáticas No son tan Tan molestas Entonces la persona Consulta a veces No tan precozmente Con el melanoma No puede esperar Yo la recomendación Que le digo Es Cualquier mancha Sospechosa O algo que no teníamos Y ahora tenemos Algo que teníamos Chicos y ahora Está más grande O pica Molesta O arde O sangra Consulten Claro Porque aparte No pierdan el tiempo El primero no es mortal El melanoma Si es mortal O no Si El melanoma Es mortal Digamos que se trata Igual todo El melanoma Lamentablemente Hay algunos Algunos tipos De melanoma Que son meses De vida Desde el diagnóstico Bueno Pero le decimos A la gente Que hoy El cáncer Tiene tratamiento Para que no estén Asustados Ahí Vayan Y háganse Controlar No Pero lo importante Es que el tratamiento Es la resección Completa Exacto Y la curación Es del 100% Claro Quiero preguntarle Se cura al 100% Quiero preguntarle Doctora Si hay alguna parte En especial Del cuerpo En donde se manifiestan Estas alteraciones De la piel Muy buena pregunta Porque Como justamente Los carcinomas Los epiteliomas Están en relación Con la fotoexposición Se dan en lugares Fotoexpuestos O sea que se dan En la cara Ver el escote Manos Y En las personas Por ejemplo Que tienen poco pelo O ya lo perdieron Se dan en el cuerpo Cabellón Ahora Yo me hago esta pregunta Con respecto al tema De Facundo Arana Siendo que es una persona Que tiene una vida Saludable Desde siempre El aire libre Se entiende Supongo yo Que habrá sido Una persona Que siempre usó Protección solar ¿Por qué Con esta vida saludable Y cuidándose Sale igual Esta alteración ¿De dónde viene genético? Es genético Es genético Es genético Los carcinomas Justamente En estos fototipos Tan claros Predomina la genética Y por eso Y por eso también Nosotros recomendamos Que estén En constante control Porque no es que sale Una sola vez Sino que Hay recidivancias Que quiere decir Que pueden volver a salir Claro Y aparte son como manchitas No doctora Son como picaduras La sensación La sensación que tenés En la piel Es como si fuera Una picadura De mosquito Pero con otra Contextura ¿O no? Sí Se ve Mira yo lo diría más Como una lástima dura Que no cicatriza Entonces hay muchas personas Que ponen cremas cicatrizantes No, no hay que ponerse nada Demoran mucho el diagnóstico Porque tratan de Digamos De colocar cualquier crema Antes de consultar Claro, tal cual Como siempre decimos La automedicación Que no va ¿No? Sí, sí, sí La automedicación Y saben que Con el tema De la protección solar A veces la protección solar Tampoco es la adecuada ¿Cuál es la adecuada? Nosotros estamos acostumbrados Que por ejemplo Protección solar Es colocarse algo Que diga El envase Protector solar Sí Y hay una Hay una Un abismo En lo que es Un buen protector solar Y algo que No lo es La cosmética Ha avanzado De tal manera Y la verdad Que es tan Marquetinera Que a veces Confunde a las personas Justamente con esta Protección errática Por eso es importante Que quien Lo indique Al protector solar Sea un especialista Dermatona Exacto Porque hay muchos Maquillajes que dicen Tener protección solar Pero no sirven A los efectos De prevenir Un cáncer de piel Ya vamos cerrando Facundo Yo le quería preguntar Si una vez que vos Te realizaste Este tratamiento Después Tenés que estar parado O te cambian algo La vida cotidiana No No para nada Es muy simple Vas a la consulta A veces las resecciones Son ambulatorias No necesitas Ni siquiera Un quirófano Un quirófano O sea Se hace una resección En un consultorio Se saca Esa lesión Y si es necesario Se hace Un sutura En algunos casos Nosotros a veces También podemos hacer Electrocauterización Quemamos Y hay también Cremas Que producen Esa destrucción celular Y la persona Por ejemplo Que no se anima A hacerlo Con las otras técnicas Quirúrgicas Lo puede hacer De manera tópica Bien Bueno Muchísimas gracias Doctora La aplaudimos Muchísimas gracias Realmente Nos vemos en cualquier momento Muchas gracias Doctora Bueno Saludos Gracias por invitar Gracias Adiós Bueno chicos Era un tema Que la verdad Que nos asusta Un poco también Porque quien no tiene Manchas en el cuerpo Sobre todo Ya cuando pasaste Cierta edad de la vida 20 años para adelante Ya tenés Igual lo importante Es que se sepa Que este tipo de cáncer No es un cáncer Que eso es lo que yo quería decir Que el otro si Tenés que tener más cuidado Este no es mortal Entonces es como Claro Si lo agarrás a tiempo Son manchitas Que te tienen que sacar Nada más Para que la gente Viste porque cáncer La gente se asusta Para que la gente No tenga miedo También por eso decir Que todo tipo de cáncer Hoy Todo tipo de cáncer Hoy Se agarra a tiempo Y tiene su proceso Está tan avanzado Por eso son importantes Los controles Totalmente Cada No sé Hay cuatro meses Hacérselos Hay que ir al médico Para estar Conocerse también Uno mismo El cuerpo Como está Realmente que sí Bueno Lo vamos a continuar Porque vamos a seguir Un poco de cerca El tema de la salud De Facu Arana Que la verdad Lo queremos un montón Qué lindo chico Qué lindo en el sentido Él Toda su persona Bueno Te voy a dar un consejo Si querés vender Oro Alhajas Brillantes Y relojes A precio internacional Joyería Richardi Compra oro 18 kilates Hasta 82 mil Pesos el gramo Titi Si es una alhaja Pueden hasta duplicarte El precio Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Richardi Es de mi absoluta confianza Y es el único que paga Su alhaja Por alhaja Mira Lo vemos Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes Y oro Richardi La mejor cotización Al instante Richardi Está en Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza Ahí vino Samy Vino ella Hola Samy Bienvenida Samy ¿Cómo estás hermosa? Bien ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Siempre ¿Qué tal la profesora De decoración de tortas? Bien ¿Te fuiste a hacer el curso Que ibas a dar? Todavía no Este fin de semana Me fui a descansar Me tomé unos días Para descansar Y ahora en julio A finales de julio Voy a estar en Punta del Este Ah Era fin de julio Bueno Síganla entonces Por tu Instagram Que es Samy Casais Bien ¿Y esta receta Donde la vamos a ver? En el nuestro Empezar el día Oqui Ay ¿Qué hacemos hoy? Qué intriga Porque no le pregunté Chicos hoy De entrada ¿Qué íbamos a comer? ¿Viste? ¿Cómo me olvidé? Está muy mal Hay que olvidarse Cualquier cosa Menos del Morphie Claro Ah Pensé que ibas a decir Menos de mí No Perdón Menos de Sammy Menos de Sammy Vamos a hacer Una corta de ricota Ah Qué lindo Sí, sí, sí Qué rico Muy copada No es receta mía Hay que dar crédito Chicos A la receta Como tiene que ser Es de Coco Carreño Genio Ay me encanta Coco Hace unas recetas espectaculares Sí Muy copadas Así que vamos a hacer La base de esta torta Que es muy sencilla Me encantó La vi Y me la pasó Me la pasó Una receta de producción Y me la pasó No, está buena esta receta Así que vamos a hacer No, le estoy mostrando esto a ti Volvió a la granja de Sammy Sí, porque a vos te gustan mucho los conejitos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Se lo tengo para él También Vamos a empezar con la base Tengo 100 gramos de harina 4 ceros A la que le puse una cucharadita de polvo para hornear Puede ser harina leudante también Sí Sí, le vamos a agregar a esto 50 gramos de manteca que tiene que estar fría Vamos a hacer un crumble con esto Un crumble sería, traducimos Como si fuese una arena mojada Bien Vamos a trabajar la manteca con el azúcar y la harina ¿Ves a acordar a la playa, al verano, a las vacaciones? Qué lindo Por supuesto Harina mojada Harina mojada Qué lindo 50 gramos de azúcar, 50 de manteca, 100 de harina 4 ceros y una cucharadita de polvo para hornear Vamos a transformar esto en una arena mojada como la del Caribe Sí, vamos Mirá, estamos casi como si estuviéramos en el Caribe ahora Ya me siento en Cancún Qué lindo, qué bien Ahora nos ponemos la malla también La malla La malla Claro, y ponemos la torta de Sammy Esto se llama tarta, torta, ¿cómo sería? Torta de ricota Torta de ricota Torta de ricota Cuando vuelva, ahora no, porque no te voy a poner el compromiso ahora que estás con las manos justamente en la masa Pero a mí me gustaría saber el origen de la torta de ricota, de dónde viene Me encanta De qué país No me gusta comer cosas Que no sepas De dónde viene Uno tiene que saber No puedo poner cualquier cosa en la boca que no sé De cuál es su origen La procedencia Y bueno, es lógico Hay que cuidarse Hay que cuidarse O sea, esto va a ser una torta grande Porque mirá que Sí La voy a hacer más bajita para que se cocine más rápido en el horno Esta receta es para un molde de 24 centímetros de diámetro Este tiene 26 Mi molde tiene mucha batalla, chicos Traje mi molde y ese no falla No se pega, no nada No se pega ¿Vos le das algún tratamiento especial para lavarlo? Porque estaba viendo un video Ah, no Donde vos podés recuperar estos moldes cuando se oxidan y le pasan Mirá la cara, escúlame, mirá como diciendo de qué habla Y bueno, lo vi en TikTok Ah, mirá, acá me dice, acá el más allá ¿El más allá? ¿Lo viste? ¿Vieron? Mirá Entonces hay gente que dice, lo tiro a la basura porque ya es irrecuperable y se recuperan estos No, pero por favor, mirá el mío, tiene más años que la jarapela Pero funciona Ah, va directo acá Va directo, le puse una yema, lo vas a seguir moviendo Obviamente no se va a transformar en una masa Pero la yema va a ayudar a que se cocine y se aglutine en el horno Exacto, yo pensé que ibas a hacer una masa, ¿sabes? No, ahí está, mirá, lo vamos a aplastar un poquito Esto lo voy a llevar a blanquear al horno Horno que tiene que estar precalentado Sí, ¿qué sería blanquear al horno? Son 10 minutitos Apenas le damos una cocción para que cuando le pongamos el relleno Tiene que volver al horno de vuelta, pero no se nos escape ni nada y no quede cruda la masa Claro, claro, claro El relleno de ricota Sí ¿Tiene algún tache especial, algún secretito? Algo, ¿no? Mira Un diferencial Contanos un secreto Sí, hay quienes baten las claras en el punto nieve O sea, separas las yemas, que es lo amarillo, mucha gente se confunde Las claras en las transparentes Lo batís a punto nieve y eso le da como más espumosidad Hoy la voy a hacer bien sencilla Voy a mezclar todos los ingredientes Lo vamos a meter y vas a ver que va a quedar espectacular igual Sí, puedo pedirte a ver si cuando Si aparte del relleno la puedas hacer cuando yo vuelva a la cocina Porque yo le quiero mostrar a la gente Por supuesto Por más que sea sencillo, para mí que no hago torta de ricota no es sencillo Para mí menos Para vos menos, que solo la comemos nosotros Nada más Entonces bueno, esto mientras va a ir al horno, 10 minutitos, ¿qué temperatura? 160-170 grados Tranqui, o sea, tranqui ¿Cómo me doy cuenta que está lista? Porque se va a poner media paliducha Sin dorar, no tiene que dorarse No dorada, se pone más blanca Exacto ¿Qué dato es? Yo pensé que se ponía dorada, ¿no? No, se pone más blanquita, sí Bueno, Sammy, mientras me vas averiguando el origen de la torta de ricota Te voy averiguando No, yo ni la pruebo, ¿eh? Bueno, dale Sin info no se prueba Está muy bien Bueno, a ver, ay, me voy de viaje Ay, hablamos tanto, tanto del Caribe Sí, pero tenemos cosas muy buenas Lugares extraordinarios mucho más cerca que el Caribe, ¿eh? Descubrí la costa atlántica y el norte argentino Con la tranquilidad de pagar hasta nueve cuotas sin interés Y obtener descuentos durante todo el año en lugares adheridos Porque tu viaje no termina al bajar del micro, Titi Reserva tu viaje en www.rutaatlantica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Lo vemos Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Bueno Ay, qué lindo Cómo me gusta venir al living de gran hermano nuestro, chicos Porque es como que me relajo y ustedes me hacen divertir mucho con esto Chicos, vamos a recibir a Maxi, nuestro amigo Ya es amigo, Maxi ¿Cómo estás, Maxi? Hola, Maxi Buen día, buen día ¿Andás por ahí? Ahí está ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal, Roche? ¿Todo bien? Todo bien, todo genial Gracias a Dios Todo espectacular ¿Estás ahí en Córdoba? En Córdoba, en el hostel Acá todo el mundo nos mate Tranquilo ¿Qué tengo? Ya, no sé Perdóname, Maxi No sé Chicos, acá al más allá me hace señas ¿Qué tengo? Una mancha ¿Una mancha de qué? Ahí está Ya está, ya me la saqué No, debe ser algo que me traje de la harina de la cocina Gracias, gracias chicos por estar en todo Tráiganme un espejo también Si no, 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 esto es muy divertido Es televisión verdad Bueno, Maxi, te colgué ahí Pero vos sos de la casa, ya sos amigo Un día tenés que venir acá, eh Tenés que venir acá en persona Tengo que ir, tengo que ir Les prometo que voy a intentar ir a visitarlos ahí al piso Dale, venite, venite Mucho teléfono, mucho teléfono Pero las cosas son en persona Ahí está, te esperamos un día Bueno Chicos, Maxi, espérame que le pregunto acá a Pochi Los expertos, ya son expertos acá de GH A Pochi y a Facu Chicos, ¿qué pasó en GH? Bueno, quedó como líder el amigo del chino El chino gana todo, él gana a los amigos O sea, no tiene gracia El chino que entró hablando en chino a la casa Lo que pasa es que los chinos son muy buenos Los chinos son exactos Los chinos son muy buenos para todo lo que es deporte, juego Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, obvio Y no sé, porque son muy así Son muy disciplinados Piensan cada jugante de hacerla Claro, son muy mentales Pero ya es aburrido, pónganle Tienen mucha concentración Tienen mucha precisión Es muy de orientales Bien, tenemos un informe del líder para ver, ¿eh? ¿Lo vemos, por favor? Bueno Dejar parada las fichas Qué callados todos Dejar, no, pero por eso les voy preguntando ¿Cuál era el desafío? De ordenar las fichas en el círculo Que queden todas paradas Y que no se te caiga ninguna La que se te cae te hace efecto dominó Efecto dominó y te tira todo fuera ¿Y con quién está compitiendo? Con la amiga de Furia, ¿no? Con la amiga de Furia ¿Y cómo va el círculo de la amiga? Para atrás A ver ¿Cómo va? Pero yo veo que en un círculo Está lleno de tablitas Y la otra no hay nada No, no metí una ficha ¿Y por qué no? Porque eso no está estable Eso se mueve Ves que ella va poniendo Las cosas se van moviendo No solo tenés que armar el dominó Sino que aparte Le armás como en algo Le ponen un juego Le ponen un juego justo para un chino Bueno Porque ellos son muy tranquilos Y bueno Está acogado Utiliza sus herramientas Y la otra es amiga de Furia ¡Ay! Se le cayó todo, chicos No, no, pero yo lo había hecho ¡Ah! Efecto dominó Ah, era así Ay, perdón Claro Perdón Yo lo veo Escúchenme Yo Gran Hermano lo veo acá, querido Porque por algo miro todo el tiempo Ciudad Magazine ¿Eh? O sea que A ver Ah, era así Se tenía que caer Si se te iba rompiendo Como tenía Tenían que hacer equilibrio Aparte Como se iba moviendo Ellos tenían que ir armándolo Con movimiento se te cae Entonces La idea era que Armara todo Y cuando terminara de armar Y se da bien El efecto dominó Ah, bien Ese era el final Y en el otro círculo Estaba una amiga de Furia Sí, creo que Va No sabemos todavía si es la amiga Porque cuando entró No, la otra se mandaron No, la otra se mandaron La otra se mandaron Una foto de ella Que estaba No, pero la otra se mandaron Una foto O sea, es rarísimo Que ya le haya dicho a Romy Déjame que sumemos Maxi, Maxi, volve Acá está Maxi Acá está Maxi Es amiga hace dos años Pero para Maxi Hace dos años la conoce Vos decís que no sé Hace cinco meses Que estaba dentro de la casa O sea, un año y medio ya Claro Entonces vos decís Que tiene razón Mauro Cuando le dijo Que no tenía Que no tiene amigas No me imagino Quien puede llegar A bancarse como amigo Furia Pero hay que bancarla O sea, si es exactamente igual Afuera Se me hace muy difícil Mantener una amistad Y bueno Una sola ficha Y eso tiene a veces Que ver con las personalidades Mirá como el chino Con su mentalidad Y su tranquilidad Metió todo Y la amiga de Furia Capaz es parecida Digo, tiene manejo Una energía parecida A Furia Y no logra meter No sé ¿Se entiende lo que digo? No se entendió nada Por eso le armaron un juego Para... Sí, tiene que ver Para mí influye muchísimo La tranquilidad Es fundamental Por ahí no es tan complicado Como el juego en sí Como el mantenerse tranquilo En esa situación La presión y todo Te desesperas Es una amistad muy incipiente ¿Cómo es esa amistad? Es como dice Maxi Hace cinco meses Que está en la casa Hace dos años de zona mía Un año y medio de amistad O sea Yo creo que es una mina complicada Y de hecho No sé qué pensás vos Pero ahora Mauro dijo Como que todo bien con Furia Pero que él no quiere más Ella le pidió que lo espere A pesar de que saliera de la casa Y él dijo Todo bien con Furia Pero hasta acá llegó mi amor Para mí es capítulo cerrado ¿Qué opinás de eso? ¿La usó? Sí Adentro de la casa No me lo imagino afuera Ni a ganas No, no, no Los veo tal para cual No, no, no Se me hace que no No tiene futuro Esa relación Yo creo que Mauro A mí En mi opinión Mauro arrancó Por estrategia con ella Es lo que opino Es la sensación que tengo ¿Y vos qué tuviste en habla así? Y ahora le sirve Le sirve decir esto Y ya desligarse De esa relación Que obviamente No es saludable para él Ahora yo digo algo ¿Cómo va a seguir una relación Afuera de la casa? Después que adentro de la casa Frente a todo un país Y más que un país Le dijo HDP Lo bardió Lo basurió Lo atacó Lo va a seguir afuera Hay relaciones Que son tóxicas Vos Maxi Estuviste en pareja Con Juliana Dentro de la casa ¿Cómo fue cuando saliste? Porque vos también Tenías una relación Bastante ¿No? ¿Cómo? Cuando saliste Tóxica Tóxica Cuando saliste Y viste tu relación ¿Con quién? Con Juliana Con Juli De ex gran hermano Juli Con Juliana Díaz Sí Con Juliana Díaz Con Juliana Díaz Incluso adentro de la casa También tuvimos Algunas Bueno Yo ya venía De un par de experiencias Que no estaban buenas Y en algunos indicios Que tuvimos Adentro de la casa Dije Vi que me estaba metiendo En un terreno Que no me convenía Y quise terminar La relación Pero bueno Adentro de la casa Todo es distinto Y es más difícil Te distancias Con alguien Que te gusta Y se te complica Por más que no hayan Sentimientos Todavía Se te complica Porque estás todo el tiempo Compartiendo todo Y no te podés Tomar tu espacio Pero afuera Vos intentaste Es otro mundo Adentro de la casa Es otro mundo Para las relaciones Sobre todo Afuera Nada que ver Pero afuera Cuando saliste Ustedes intentaron Una relación Que duró un tiempo Sí Nos fuimos Nos fuimos a convivir Directamente Pero ya No habíamos Tóxicos Un montón Ya habíamos creado Un sentimiento Bastante intenso Que lo quisimos Trasladar De adentro de la casa Afuera Y no La verdad que no No nos benefició Ninguno de los dos ¿Y qué hay de eso Que escuché Chicos De los comentarios De Gran Hermano Respecto a la relación Sexual que tenían Mauro Con Furia Era real Tenían No tenían ¿Cómo es? Porque una Furia que dijo Que nunca habían tenido Nada Después ahora Ellos levantaban El pulgar igual ¿Qué quería decir? Si levantaban El pulgar Ya está No bueno Pero por ahí Adentro de la casa Necesitas satisfacer Ciertas necesidades Que encontrás La persona para hacerlo Pero no es la persona Para tu vida Ni para afuera de la casa Yo creo que Mauro Siempre tuvo en claro Que Furia era eso Estar adentro de la casa Con ella Y afuera Si nos hemos visto No me acuerdo Es que tampoco es sencillo Estar Formar una relación Conociendo una persona Durante Tres, cuatro meses Claro Lo que dures dentro De la casa De hecho Y conociéndola Ahí adentro Por eso Claro Hay muchas cosas No es que sea Tan diferente la persona Pero si estamos Influenciados Por mucho menos cosas Claro En la cabeza En relaciones Y demás Y eso Hace que te comportes Diferente En una relación Y cuando salís Te das con otro mundo Y eso te hace cambiar Para con tu relación Exacto No, de hecho La única relación Que perduró Fuera de la casa Fue la de Daniela Con Tiago No, bien, bueno No, y hubo más Capristo La de Capristo Pará No, no, chico Claro La tiene que reembar Como sea Consolidada Que formaron una familia Capristo Después, bueno, sí Nacho y la Tora Estuvieron un tiempito Julieta Con Nacho Con Marcos Estuvo un tiempito Fava y Hubieron otras relaciones También, claro Se me van los nombres Pero bueno No, yo me quedé Realmente asombrada Por esta desmentida Sexual que tuvo Si me permiten Así, ¿no? La tengo que titular De furia Que dice Que no tuvo nada Con Mauro ¿Cómo puede ser? Si nos vendió Que había de todo Que pasaba de todo Pulgar para arriba Y ahora resulta que nada Lo vemos, por favor Me huelen mentiras Totalmente Lo vemos Está en una bolsa No, pero hace como dos semanas Que yo no estoy con el flacón No puede ser, boludo Yo siempre que Estaba yo durmiendo ¿Dónde fue con Martín? Estaba yo durmiendo Ah, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? ¿Que no tuvieron nada? No sé, sí No se entendió bien Lo vemos, por favor A ver, a ver Lo quiero analizar Lo vemos, por favor Vearlo, vearlo Está en una bolsa No, pero hace como dos semanas Que yo no estoy con el flaco No puede ser, boludo Yo siempre que Estaba yo durmiendo ¿Dónde fue con Martín? Estaba yo durmiendo Está bien Hace como dos semanas Que no estoy con el flaco Pero eso no dice Que no estuvo Sino que hace dos ¿Se acuerdan Que ella se quejaba? Había veces Que ella le decía Bueno, dale Venite a la cama Tengamos algo Y le decía No, me voy a comer unos huevos Él medio como que Me voy a comer unos huevos Sí, como que Viste que No sé más La ponía en un lugar A ella increíble Es que entre vos Sin comerme unos huevos Era así Prefería comerse unos huevos revueltos Que estar con ella Íntimamente La realidad es eso Horrible Horrible Y yo le escuché decir Que ella lo obligó A compartir la cama La última noche Sí ¿Y cómo se lo obliga? La noche previa A la eliminación Mauro estaba acostado Y Furia agarró Dijo Bueno, me quiero acostar Ahí con vos Y al principio Lo persiguió por todos lados Mauro no quería saber nada Pero al final ¿Qué? ¿Se quedó en la cama con ella O no se quedó? Sí, sí, sí Se quedó en la cama con ella Que fue lo que contó El otro día Pero pasó algo O no pasó nada Y por lo que está diciendo Furia no Ah, ahora entiendo Porque para ella Que pase algo Es que tengan Sexo Ella lo que dice Es que hacía como dos semanas No tenía sexo Que es lo que ella Le reclamaba a Mauro Cuando Mauro Se levantaba de la cama Y no quería estar con él Bueno, por eso Esa última noche Ante la eliminación de Mauro Según Furia No tuvieron sexo Chicos Cuando tienen sexo Dentro de la casa Todos los que están Hay camas alrededor ¿No? Sí Y todos escuchan todo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es Maxi? ¿Cómo tú? Depende Nosotros 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 Generalmente Buscábamos Un momento En que estemos solos Y por ahí Hubo veces Que íbamos Y avisábamos Che, no vayan a la pieza Por un rato Como por un minuto y medio No vayan a la pieza Ah, rápido Era todo Era fecoz El tema Claro En un minuto y medio Con el reloj Nos arreglamos así ¿No fueron al sauna También ustedes? ¿No habían ido Al sauna también? Sí Al sauna también En todos lados En realidad Pero yo digo una cosa El baño No te distraes ¿Cómo te concentrás Sabiendo que tenés Las cámaras La gente La prensa ¿Cómo te concentrás? Explíquenme Porque yo no lo puedo imaginar Yo al principio No me animaba Y lo hablé con ella Cuando empezamos Y porque en un momento Como que se puso La cosa medio hot Y le dije Che, yo acá adentro No quiero Tener relaciones Porque no me animaba Por esa cuestión Porque dije Si A ver Tengo 37 años Ya le digo Con todas estas cámaras Y todo Si las cosas No salen bien Soy el señor de Argentina No quiero usar palabras vulgares Pero Claro No querías quedar mal Está el machismo Pero la naturaleza te lleva Estás 24 horas Todos los días La naturaleza Hace que te deje importar Y te concentres Se te van las cosas De la cabeza Y de las manos La abstinencia Hace que te concentres La abstinencia Más que la naturaleza Creo ¿No? Claro Claro Bueno La primera vez Que estuve con Juli Fue sin tapar No sin nada Porque se nos fue de la mano Empezó con un beso Estábamos ¿Pero dónde estaban? Nos cruzamos la puerta del baño Empezó con beso Y terminó En una película Triple X Pero y los demás miraban Estaban alrededor No, no estaban en el baño Estaban en el baño Pero con la puerta abierta No, no La puerta cerrada del baño ¿La puerta abierta? No, cerramos la puerta Ah O sea, la crucé La pasó para el lado de adentro Nos dejó de importar todo Y bueno Por suerte nos cuidaron Desde la producción Y no nos pasaron No pasaron eso Obviamente Solo pasa en la primera parte Pero y bueno Después de eso Que nosotros no sabíamos Qué se veía y qué no Como que un poco dijimos Bueno, entre lo que pasó Y si ahora tapado Es como que ya nos animamos Pero te hago otra pregunta De esto, Maxi ¿No será que hay un poco Cuando lo hacen todos ahí Que saben todo lo que ya dije Las cámaras, la gente Bla, 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 bla ¿No hay un poco de morbo De exhibicionismo también? Estoy pensando, ¿no? Porque uno dice Ay, no, la abstinencia El amor La qué sé yo ¿No hay exhibicionismo ahí? ¿No hay morbo también? ¿Morbo nuestro? No No, tuyo específico No, en general No, no, no Para nada No Se siente O sea, en algún punto Cuando salí de la casa Sobre todo por esto Te lo digo Porque cuando salí de la casa Sentí como un relax En ese sentido Y lo disfruté De otra manera El tema No, no No, no Está bueno A mí, por lo menos En lo personal No me generaba Ningún tipo de No me sumaba Digamos Sí, era una experiencia rara Obviamente Una aventura Hoy en día Me dicen ¿Dónde el lugar más raro Donde lo hiciste? Y la casa Era una hermana Y aparte Tanto tiempo Ocio No lo disfrutás igual Y no te suma Tanto tiempo Al dope ¿No? De ocio En la casa Es como Estamos ahí Besito va Besito viene Como que Arranca fácil Adentro y afuera En la casa En donde sea Una necesidad Ahí adentro Se hace un poco Más intenso Como todo lo que dije Ya Todo se siente más Totalmente Y sí Es inevitable Es una forma También de distracción De un momento Que te desconectas Claro Un tema Claro Son muchas cosas Un algo más Que no Creo que no Van de la mano Con el morbo O con que sea Algo de exhibicionismo Por ese lado Sino más bien esto Claro Esta contención Distracción Una cosita más Para matizar el ambiente Bueno Y estamos siempre diciendo Que furia Son todos enemigos Todo en contra Y no sé qué Pero ella tiene Con pinches También hace Con pinchería Con alguien En este caso Con el chino Lo vemos Vamos a verlo Porque no es cierto Que hace con pinchería Chicos No son todos enemigos Yo no sé vos Maxi Pero para mí Quiere llegar a la final Con el chino No con el chino amigo Con el nuevo chino No con el chino de siempre Con el chino Martín Yo lo que pienso Es que Ella es muy competitiva Y la verdad Que una final Para mí Ella la quiere Con alguien fuerte No la quiere Con una Zoe Ponele Claro Y bueno Se están ahí Haciendo con pinchería Ahora si lo vemos Por favor Con el receteo anterior No O sea Era como que había Mucha mala onda Claro Se sentía En este yo ya estaba Mucho más cómoda Con el equipo que estaba Pero Había un par de cosas Que todavía había afilar Tipo Como lo que me pasa Que descubro De mi parte Después el resto Están todos bien Que se yo Cada uno consumamos Voy a intentar No escuchar más Yo no voy a escuchar Más a nadie No lo necesito No te doy lo más No me refiero Que si me gusta Conectar con ustedes Pero respecto al juego Yo con Martín Le doy avisos A él le gusta escuchar Pero no le voy a comer La cabeza de nadie En contra Jamás lo haría Tipo Solo le doy avisos Es como que Es mi compañero Por más que no juegue con vos O sea Son todos compañeros En cierto punto Sí Pero nosotros nos escuchamos Tenemos eso Que Nos buscamos el momento Para hablar Claro Sí Cuando cagan Y se bañan Claro Ahí Es el momento No Y cuando Emma Quiere entrar al baño Se escucha hablar No Y ella me dice No Pero seguro que Eso era hacer pis Me encanta chicos Porque los dos chinitos Mirando así Ella dale Que dale Que dale No para Y ellos miran 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 Los ni hablan No se inmutan No se les mueve una pestaña Bueno ¿Fue sincero esto? O ella está queriendo Un poco No sé Combatir los haters Y un poco Ponerle un poquito De buena onda Y creo que después De la última votación Por ahí ella se sintió Que la diferencia con Mauro Iba a ser mayor Vio que fue más acotada Dijo bueno Voy a agarrar y aliarme Con alguien fuerte Para que por lo menos Viste Batallar No batallar sola Ahora Maxi Yo siento que Furia Maneja mucha información De gran hermano No sé cómo explicarte Cosas que No tendrían por qué saber Y ella las sabe ¿Vos qué opinás de esto? Y quiero pensar Que son conclusiones de ella La verdad Que no No tengo nada Para decir En cuanto a Que ingresen Información O que Que pasen Algún tipo de data Desde la producción Y nada Porque yo no fui testigo De nada de eso No Y como lo dije Con los otros casos En mi Casa de gran hermano Que desde afuera Si te da la sensación Es la verdad Claro Pero no No podría decirte Que Que esté pasando Yo veo que ella Está todo el tiempo Carburando en juego Y sacando conclusiones Y muchas veces Le pegás Cierto Claro No creo que Venga por otro lado Bueno Maxi Si viste que está Este tema Medio que uno Como espectador O como comentar Como comentando Como lo hago yo Siempre tengo la duda De si la producción Este Pero una duda Que debe tener todo el mundo ¿Verdad? ¿No es cierto? No lo que si dijo Tamara Cuando vino acá Lo que dijo Tamara Es que muchas veces Si Cuando vas al confesionario Los psicólogos Te tiran Viste cositas Como Che fijate Acercate a este A lo otro Te van direccionando Un poquito No me pasó Me podrían ayudar Un poquito más La verdad que sí No me pasó nada parecido Le erren todas O sea A lo que me junté Casi todo Pero bueno Capaz que tengan Como su favoritismo Y con algunos Si lo hagan Eso puede pasar Tranquilamente Porque A ver ellos Como digo Arman una película De una realidad Y lo manejan Como para Vender más Exacto Es un juego Y se monetiza Exactamente Lo que sí Para mí El tema De las votaciones Es donde más Desconfianza A mí me da El tema También De cuando De las votaciones Telefónicas Eso sí me da Mucha desconfianza Lo vamos a seguir Lo vamos a seguir hablando Porque vos ya sos Nuestro invitado Asiduo Así que gracias Gracias Maxi Te despedimos Con un aplauso Como siempre Tan amoroso Y nos vemos Prontito Nos vemos prontito Un beso para vos también Muchas gracias Gracias por estar Y bueno Está lindo Está entretenido Está llegando a un momento Donde cada vez Se pone más Más entretenido Más intenso Verdaderamente Así que bueno Continuará Continuará Bueno Te voy a dar Una recomendación Si buscas La mejor marca De moda femenina No lo dudes Nazaria Zapatos Tiene diseños Y modelos únicos Con variedad Para todos los gustos Con estilo Y distinción Titi Comunicate al 11 5341 7393 Nazaria Zapatos Mira Lo vemos Nazaria Zapatos La mejor marca De moda femenina Modelos exclusivos Diseños únicos Estilo y distinción Si buscas Informalidad Y elegancia Comunicate al 11 5341 7393 Nazaria Zapatos Bueno Algo muy importante Si tenés problemas O te accidentaste En tu trabajo No lo dudes Y llama A Estudio García Climent Abogados Que desde hace Más de 40 años Se dedican A defender A los trabajadores Titi Local a la calle En Belgrano Y trabajan En toda la provincia De Buenos Aires Consulta gratuita Whatsapp 114478 8056 Mira Lo vemos Te accidentaste En el trabajo Tienes problemas laborales Llama A Estudio García Climent Abogados Somos un estudio Venir a charlar Ahora todos Acá Pero yo Esto tenemos Que meterlo Al horno Si no No llegamos A las 12 Y no Y yo hoy Me tengo que comer Un pedazo de torta Si o si Si o si Mirá Saqué recién Del horno Lo voy a agarrar Porque tengo mis dedos Que son de amianto A finita Se me doró Un poquitito El costadito Pero un pedín Nada La vamos a comer igual La vamos a comer igual Obvio Como va el relleno A ver Relleno Que tenemos Ricota Por supuesto 650 gramos De ricota Ricota Y entera Y hay descremada Si La que quieras Y esta cual es Esta es la entera Tiene crema Si la hacemos La hacemos Con todo No vamos a estar haciendo dieta Justo en este preciso momento No Así no Permitido Hoy Con todo Y si compras la que viene En norma Viste que es un poquitito Más dura Le puedes pasar el mixer Para que se ponga Más cremosa Claro Está bien Es un poco más durita Diferentes texturas Claro No sé Si Si no no Es que viene más Más durita Ahí está Le vamos a agregar A 650 gramos De ricota 200 gramos De azúcar Le vamos a agregar 4 huevos Todo junto Todo entero Así Pumba Todo junto Para que no tengas Ninguna excusa De no hacerla 60 gramos De fécula de maíz A la que le puse Una cucharadita De polvo Para hornear La fécula Para que es La fécula de maíz Porque Para que quede más suavecita Y aparte Como la ricota Tiene mucho suero La fécula Lo que hace Es capturar Todo ese suero Y no genera Ese líquido Cuando la cortas Que te deja La tarta Así Claro Toda acuosa Acuosa Le vamos a agregar 200 centímetros cúbicos De crema de leche Y a esto le voy a agregar Un poquitito De vainilla Y un poquito De ralladura de limón También Ah, qué rico No, porque yo pienso No, porque yo pienso Que la tarta Toda la parte esta De abajo La base Tiene que quedar Un poco de crocante Claro No puede quedar Que se te humedece Con el líquido Del suero De la ricota No se puede Así que andá Salí a comprar La fécula Aguantáte un rato Andá a la esquina Trae la fécula Y hacéla bien Si la vas a hacer Con harina no es lo mismo Con harina no es lo mismo No te me enojo No te me enojo Hacela bien Si la vas a hacer Si la vas a hacer Si no la haces bien La comemos igual Bueno, a ver Tengo el rallador por acá Tengo acá El rallador suqui La comemos mojada Como sea la comemos No hay problema Sí, sí Pero nada se tira Escuchame una cosa No, no, no Menos que menos Después que hiciste El tiramisú con sal ¿Te acordás? No me perdonan eso No, jamás Yo jamás perdonaré ese día Yo te digo Yo tomo agua siempre Pero el agua que tomé El día del tiramisú con sal No sé Es que hasta la noche Hasta el otro día Me duró la sal en la boca Increíble Estaba enojada ese día Yo me fui muy enfocada Sí, porque había un frasco Acá la confusión Que pasa muchas veces en casa Uno que era de sal Alguien te boicoteó Con lo buena que soy yo Era mi cumpleaños Con lo buena que es a mí Era sal en vez de azúcar Y ella le mandó todo Y fue esta la voy a hacer bien dulce Y le metió todo el paquete Y era sal Bueno chicos Es así Puede pasar Mirá que hay que tirar un tiramisú Estaba rica Qué bronca Yo por favor Yo por buena Por decir Ay no te hagas problemas A mí lo comemos igual Bordo te pusiste No chicos No, no Fue impasable Te digo Acá si tengo que ir al médico Precio Le sube la presión Y desde ese momento Tiene hipertensión Yuchi Bueno Ahí pusimos todo el relleno Arriba de la masa Que ya estaba precocida Lo vamos a volver a llevar al horno Más o menos Unos 45 50 minutos Tiene mucha cocción Porque Tenés que tener paciencia Para que en el centro Quede bien cocida 45 50 minutos A qué temperatura 160 170 grados Un horno moderado Si no se nos quema Toda la parte de abajo Si no queremos Y la de arriba No tiramos más nada No Si la vas llevando Me la voy a llevar a la de abajo Ya Cuidamos el horno ¿Qué hay? A ver Exacto Ese es nuestro lema Si la vas a hacer Hacela bien Ay Si la vas a hacer Hacela bien A ver A ver Esas palmas Adiós Y palmas Ah Yo sola Ay Qué linda Si la vas a hacer Hacela bien Si, si Hacela bien No, no Hacela que no me entere Hacela que no me entere Dice Polémica La canción Esta va a ser La canción de Sammy Me gusta La canción de Sammy Con más de 30 años En el mercado Acompañando el crecimiento Y aprendizaje De todas las edades Y con una gran variedad Para que puedas elegir Titi Nos encontrás en la web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Mira Lo vemos Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Bueno Explotó Nito Artaza Y su Y su Todos sus romances Y todo el tema Con Milone Chicos Se pudrió todo Diríamos ¿No? Hablando Era imaginable Mal, mal, mal Bueno ¿Qué novedades tenemos Entonces de Nito? ¿Con quién está? ¿Con quién estuvo? Te vamos a hacer Toda la secuencia Toda Está Lo conté a Cayo Que estaba Demasiado Amoroso Con su bailarina Belén Di Giorgio Y bueno Finalmente lo confirmó Y Esto no le habría caído Muy bien A Cecilia Milone ¿Qué le parece? ¿Qué le va a caer bien? ¿Por qué? ¿No le puede caer bien? No, bueno Porque tenía No, perdón Pero tenía una relación Bastante cercana A Milone Con ella De hecho ¿Qué te parece? La otra vez me mandaron Un video De Cecilia Milone Aplaudiendo Para el cumpleaños De ella Ay no Un montón Es muy fuerte Tenemos un posteo De Cecilia ¿Verdad? Ay me encantaría verlo ¿Lo podemos ver? A ver Titi Cerré la puerta Me lastimabas Ahí Donde sangraba el alma Y me arrojabas a la misma Una y mil veces Mirándome caer Y conseguías que ardieran Mis lágrimas Sobre heridas abiertas Y con tu mueca quieta Te burlabas de mí Pero mi propio amor Gritó en silencio Porque solo en silencio No despierta el amor ¿Qué cosa? Salí del espejismo De una vida perfecta Y me fui Pero antes de partir Sí ¿Qué? Cerré la puerta No Cecilia Milone 4 de marzo de 2024 No, increíble La quieren aplaudir Mirá vos Le despiertas sentimientos No, no Yo estoy aplaudiendo La narrativa de Titi Muchas gracias Chicos, pero acá Les despertó un sentimiento ¿O no? ¿O no? No me despertó Ningún sentimiento Porque yo pienso En su momento Fue amante de él ¿Qué esperaba después? O sea, si vos fuiste amante ¿Cómo que no, Pochi? Y no, si fuiste amante de él ¿Qué esperaba después? Y bueno Hay grandes chances De que te pague Con la misma moneda Pero apostó al amor Después de tantos años Cecilia Esto es como la mujer Que quiere cambiar al hombre Y hacerlo diferente Como les pasa A todas las que están con Cristian Cristian Castro Señora No insista No insista Ya lo metiste Otra vez ¿Cómo puede ser? No insista señora Váyase de ahí No sea tóxica Porque para mí Es proporcionalmente tóxica La persona que lo hace Pero, a ver Además no eran amigas ¿Cuál sería el problema? No, bueno Trabajaban No sé si era Que venga un amigo Que venga uno Amigo tuyo Aplaudirte por el cumpleaños Facu Y después de estar con tu mujer Podemos poner Esa foto acá en la pantalla Necesito que la analicemos Bueno es cualquier foto ¿Eh? La podemos analizar Dicen que ella la trataba Como una mamá Todo, todo, todo Ay chicos Por favor Mirá lo que es esa foto Vámonos para acá No, me voy a atrever Ay no, no, no Por favor chicos Por favor Vengan Los necesito No, que vayas Facu Que sea responsable Facu Los necesito Pero no son amigas ¿Cuál es el problema? No, no, pará Vamos a ¿Por dónde quieren arrancar? Por esta mano Por esta mano Por esta mano Esta la tiene acá No, analizame las manos Esta la tiene en la entrepierna No, pero la otra la está agarrando La otra la está agarrando Como Paco No, venía acá Pochi Vení Pochi No, no, yo he venido desde acá Porque estas cosas a mí me indignan No Yo no puedo con estas cosas ¿Pero quién? ¿Te indigna ella o te indigna ella? Me indigna que ella haya pensado Que le iba a cambiar Y que le iba a amar Y que no le iban a dejar por otra Ni le iba a engañar Pero mirá que cara de contento Pero no la engañó ¿Cómo no la engañó? Se dijo que fue fiel toda la relación Hombre defiende hombre Por favor, dale Escuchá, te separás Y al toque saltás con la otra Con la que cantaba La llevabas a lo coro La trataba a Cecilia Milone Como si fuera una cama Capaz se enamoró Capaz se enamoró Hay tiempos de enamoramiento Pero ella decía Cecilia Milone decía Que la tenía como una hija Que ella le decía mami Mami, bueno, bueno Ahora digo Mirá, acá estoy viendo Que Nito Tiene una mano abierta Sobre el muslo de Cecilia Sin embargo Él acá Está conservando una prudencia todavía Ponele, dale Una prudencia Un dedito Acá está conservando Un dedito Acá esta mano está más cerca de la cintura Y esta mano está más cerca de la nalga Porque tiene más confianza acá Acá había otra cosa Y ahí ya estaba arrancando la confianza Menos mal No, pero vos fijate Pero discreta acá Acá si hay alguien que está en auzai Me parece que es la chica Porque esta mano me parece No, peor la mano de ella Está muy encima de él Peor la mano de Cecilia No, pero Cecilia Pero Cecilia es la pareja Cecilia está bien Pero a ver Un detalle Cecilia No estaba ya tan convencida Porque un dedo le quedó adentro O sea, como que No, no tanto No te doy todo No te doy todo Te tengo ahí Te tengo ahí Yo creo que estaba entregadísima Yo la veo entregadísima Qué hermosa es Es tan bella Es tan bella Ella está apoyada Dulcemente Amorosamente Y la otra está apoyada más Como, ¿entendés? Te voy a poseer Sí No Más bebotona Más bebotona Beboteándolo ¿Sabes qué me hace acordar mucho? Las gatitas de Porcel La actitud, ¿viste? La, 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 la Bueno, Yuyito ¿Vos de eso sabés o no? No, ¿yo de qué? Yo de trío No sé nada De eso de que Parece que eran todas amigas No, son trío Bueno, trío Digo del trío de la foto No, pero no trío de trío No, la foto Cuando a mí me llega el rumor De la relación que tenía Nito con Belén Sí Había pasado un video Cuando recién estaba arrancando la obra La obra que compartían juntos En los que una vez que se bajaba el telón Nito se abrazaba con todo el mundo Con todo el elenco de la obra Pero con Belén tenía como Un abrazo más prolongado Ella es muy gatita de Porcel Ella es muy gatita de Porcel Ella Yo estaría odiada Yo estaría odiada mal Mal Se te nota, Pochi Con este re es leal No, él tiene una cara de Por favor, de pirata Como diciendo Las tengo a las dos Las tengo a las dos Y bastante que le duró No solo el haber sido amante De Cecilia Perdón ¿Ustedes piensan que Nito está en offside? Sí, obvio ¿Por qué? Yo te quiero ver Que vos estés Tu novia está entre medio tuyo Y de alguien que trabaja A ver, si lo hace estando novia Sí, ahora si es que se separa Y después hace su vida Es algo muy cercano a vos Que todo el tiempo Los trata de papi y mami Y de repente lo tenés Al pibe Metido en la cama de tu Pero este era compañero de trabajo No era amiga Pero vos te pensás realmente Que eso arrancó Después de que se separó Y yo pienso que sí ¿Por qué no? Yo me digo Y le creo A Nito cuando dice Que él fue una persona fiel ¿Vos le crees? Porque andás a ver Por qué le crees Vamos a la mesa Chau, chicos Después volvemos Vamos a la mesa No, porque me están haciendo acordar Ahora que decís No había unas No había unas fotos de la playa En el verano ¿Se acuerdan? Sí, obvio Sí, ella estaba acá Haciendo obra Y él estaba allá en Uruguay Y ya se empezó a hablar ahí ¿Vos habías arrancado a hablar ahí? Pero ahí desmintieron En ese tiempo Yo creo que se lo pregunté Un día que estuvieron Con Cheruti Y con ella en un móvil No me acuerdo Si fue ahí Lo confirmé después No me acuerdo Pero era obvio Que estaban Es la típica Que te la desmienten Porque no les dan las fechas Se les pisan las fechas Se la desmienten Te inventan una historia Después aparecen divinos Felizmente como novios Yo te digo Si te estás separando De tu pareja No podés ir a la playa Con una amiga Un amigo O alguien del sexo opuesto En este caso Porque acá era así Digo No podés ir a la playa Con una compañera de trabajo Vos podés hacer lo que quieras A mí me parece Que esto arrancó antes Que se le pisan las fechas Y que es sospechoso 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 y sospechoso Había un chiste Que decían sospechosa Sospechosa, sí Esos chistes de antes ¿Te acordás? Tipo porcela Sí De esas épocas ¿Viste? Sí, sí, sí Ella es hermosa Las dos son hermosas Bellas La verdad que sí Siempre Nito apunta A unas bombas totales Permítimelo dudar Te diría No le dan las cuentas A estos dos ¿No? Pobre Cecilia Milone Y ahora entre ellas ¿Puede haber una conversación Aclaratoria De decir Me parece que después De la publicación Que hizo Cecilia No hay conversación Aclaratoria Ella dijo que Esta chica le decía Mami Que era como un referente Cecilia Milone Imagínate que yo te esté diciendo Mami, mami, mami Y después Debirlo a tu pareja ¿Y a él le decía papi? ¿A él le decía papi chicos? Y a él no sé Papi le diría Bueno ya si le dicen Ya papi desconfiada Mami Hasta mami y la amiga Puede ser Ya papi Me da un poco Como quiero Papi es Me da No sé Va Ay papi Mirá Cecilia Milone Ya te va a llegar Un hombre que esté a la altura Ahora mamita Ya sabes La próxima Ah pero hablando de eso Hablando de eso Me estás recordando Que por qué Nito Hace un posteo Ahí o no Una nota Dio una nota Diciendo que quiere Un amor tranquilo Con menos locuras Perdón ¿Por qué locuras? ¿A qué o a quién se refería? Y encima difama A Cecilia Milone Tratándola de loca ¿A ella? Sí, sí Fue la pareja De Nito Durante muchísimos años ¿Pero qué tipo de locura? Carácter Peleas Y fue intensa Y fue intensa la relación ¿Qué puede ser? Ella lo mandó al frente Públicamente En su momento Contando que era su amante Debe ser una mujer De armas tomar Que te la tira en la cara Digo no Debe ser súper tranquilita De esas que Bueno, ahora no se quedó Tranquila Ni bien vio La relación que Oficializó Nito Con Belén Inmediatamente Publicó Un posteo Con el fondo negro Y lo que lo echó Titi Recién Ahora También digo algo ¿No? Una mujer Que la luchó 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 Desde que tener que ser La tercera O la escondida O la segunda ¿No? Lucha Avanza Se llega a casar A consolidar Una relación Fuerte Importante Seria Como la que hicieron Con Nito y Cecilia Digo No era como muy pronto Para Nito Ya blanquear A otra No es demasiado No es como un sopapo También así Es más de lo mismo Yuyito Cuando tenés Esta clase de hombres Que son de esta manera Es más de lo mismo Son tipos Que engañan Se enamoran del amante Después están con el amante Oficializan Después la dejan por la otra Y hacen lo mismo O sea El problema acá también Es la misma historia Que Nito Es una persona pública O sea ¿Cuánto tiempo podés mantener Ocultándote O algo? Claro Vos lo has dicho Yuyito O sea Si vos no querés Que las personas No se enteren de algo No se enteran O sea Esto es así No debe ser Ni la primera Ni con la única Que habrá tenido A ver Pero si él está cómodo Saliendo Que tiene que esconderse Andar tapado ¿Cuánto tiempo hay que esperar Para blanquear? ¿Podés estar un año Por ejemplo Escondido? ¿Podés estar un año? Yo creo que podés estar un año ¿Eh? A mí me parece que Para no hacer doler A la otra persona Yo creo que podés Yo creo que podés Sí Hay mucha gente Que Estando en el medio Un año Sin mostrarte Tomá me mate en tu casa Mirá pelis Con este de Netflix Me parece que Barbano Hacía un poco Hacían con Marina Eso ¿No? ¿Cuánto tiempo No estuvo un año Escondiéndose? Podés bancarlo No sé Pero ponele Barbano Uno o dos meses Pero llega un momento Que si vos realmente Querés a la otra persona Tenés ganas de salir A tomar alguna plaza O algo Bueno Yo te digo Barbano iba mucho Marina Calabro No es una persona De llevar hombres A su casa Todo lo contrario Y a Barbano Los llevó Y ya hacía muchos meses Que todos los vecinos Del edificio Los sabían Los vecinos Me encantó Sí, obvio Porque lo veían En la pileta Lo veían En las instalaciones Venía en el auto Y digo Y así todo Nunca dijeron nada Dale, dale Sí, sí, sí No, no Esto es tremendo Toda la data No, porque salimos De un romance Nos acordamos Del otro Y tenemos una lista Y no quiero tocar Otra vez el tema De Cristian Castro Porque me lo tienen Me lo tiran abajo Tu amor Mi amor platónico Bueno En un segundo Continuará Todo va a continuar Bueno Mientras te doy Esta recomendación Que es muy útil Te voy a hablar De Ayan Que es una empresa Con una amplia trayectoria En el mercado De materiales eléctricos Fabricando caños de luz Accesorios Y conductores eléctricos Y además decirte Que son líderes En el mercado Titi Comunicate al Whatsapp 1141 99 43 44 Mira Lo vemos Ayan Es una empresa Con amplia trayectoria En el mercado De materiales eléctricos Fabricando caños de luz Accesorios Y conductores eléctricos 1141 99 43 44 Ayan Hoy es una mañana De mucho amor De mucho sexo También Porque es como Y bueno El sexo es parte de la vida Chicos Es como la comida O no O no O es prohibido Se puede hablar Se puede hablar De sexo En un programa A la mañana Hablamos Hablamos Pero ahora Es como más romántico El tema Más romántico Más ingenuo Más juvenil Porque vamos a hablar De Juli Poggio No es cierto Está de novia Juli Mira ¿Se acuerdan Que yo conté acá De Joaco Codés Este chico mendocino Que la había invitado A Palapas A pasar el fin de semana Palapas Me acuerdo de Palapas ¿Vos no te acuerdas El fin de semana largo De Pascuas? Claro De Palapas Que se hablaba por un lado De un amigo de ella De Fabri Que es un amigo Que anda dando Vueltas Pero yo dije Que para mí Venía por este lado De Joaco Codés Porque él estuvo hablando Con toda la familia Le había dicho La vi a Juli Poggio La invité Vino a Palapas Hicieron rafting Fue con la hermana De acuerdo Bueno Ahora Fue con la hermana Sí Y preguntábamos Si estaba todo All in close ¿Te acuerdas? Ella Mira ahí lo vemos Lo estamos viendo ¿Esto es de Palapas? No Esto es de ahora Ah esto es de ahora Porque vos sabés Que Joaco Tiene una lista De mejores amigos Esto es para que la señora Entienda en su casa Ah pero de todos estos De esta fotito La podríamos ver otra vez Así me cuentan Quien es Joaco Joaco ¿No? Sí Joaco ¿Cuál es? Es el que está al lado de ella El que está al lado de ella El del medio Ah el del medio El de remera negra Sí El mismo El de remera negra Es Joaco Joaco Codes Más o menos Más o menos un chico joven ¿No? Sí Sí Jovencito ¿Jovencito? Tienen 20 Son todos jovencitos Sí Él es mendocino Claramente vino acá A visitarla A verse A armar planes juntos Ella en su momento Me dijo Mira Pochi Preguntame Porque yo no estoy con nadie Es mentira Yo solo fui a Mendoza Lo vi Pero bueno Resulta ser Que hay infiltrados En Mejores Amigos De Instagram De Joaco Codes Que me mandaron Algunas fotos Ajá Puedo preguntar algo chicos Perdonen No se rían de mí Yo quiero saber Que son los mejores amigos Que son mejores amigos Y vos Yo me acuerdo Los del colegio Mejores amigos A ver Tenés la opción De publicar cosas De manera pública Y después hay cosas Que por ahí Te querés reservar Más para tu entorno íntimo En Instagram Y seleccionas A qué contactos Les pueden llegar Esas historias Que es como una lista aparte Claro Una lista aparte Y cómo la ubico Yo en el Instagram La lista aparte Cuando subís Cuando vas a subir La historia En vez de subirla En general Te aparece la opción De Mejores Amigos Y ponés Mejores Amigos Y ya tenés la lista armada Igual previamente Vos tenés que armar La lista de los mejores amigos Claro Tenés que armar Y ponés a tu grupo selecto Claro A veces que no te van a filtrar Ninguna información No te van a deschavar Y entonces ¿Qué pasó? Pero no sería el caso De Joaco Codes Porque a mí me filtraron Las fotos De que estuvo ahora En Capital Que estuvo con Juli Poggio No solo está esa foto De ellos juntos ¿Y qué más subió? Sino que él También una foto De ella sola Ah ¿Él subió todo esto? Él subió todo esto A su cuenta personal Pero, pero cómo Pero esto había sido enviado A esos mejores amigos Que dicen ustedes Bueno, parece que no son Tan mejores amigos ¿No ves que ahí arriba Tiene una estrellita verde? Eso es que lo subió Solo a mejores amigos Ah, la estrellita verde ¿Mejores amigos? Suyito no me mandes No, mi fuente Que vos lo sabés Claro, esto me lo mandaron a mí Ah, y a vos te lo tiene que mandar exactamente Alguien que está dentro del grupo De los mejores amigos Claro No, un chanta el amigo Va, perdón Si es tu amigo No sé No, no Amigos ¿Qué dice ahí, Titi? Una desilusión con mi lista No Se viene recambio Se enojó No tiene que volver a hacer a la lista Ahora, para volver a hacerla Tiene que sacar a todos ¿Cómo sabes cuál es? Y va a tener que empezar a chequear Quiénes son Y empezar a filtrar Ojalá que a mi contacto no lo saque Y... ¿No te pregunto? No ¿No te pregunto? No ¿No se puede saber si es varón o mujer? Por lo menos para darle una pista No, no Ya sabes que en casa los varones No, porque si no ya le damos un filtro No, no, no Nada Cuidemos las fuentes ¿Quién es más chumas? ¿Las mujeres o los varones? Los varones Los varones Los varones De todo un poco Los varones De todo un poco ¿Son quién son más chumas? De todo un poco ¿Todo? De todo un poco Hoy son todos chumas Son todos chumas Ahora, a mí lo que me asombra sinceramente chicos Que estuvo Juli Poggio en la mesa de la señora Señorísima Mirta Legram Le mandamos un beso Y ella tan suelta de cuerpo Tan segura Todos le creímos Yo le creí que ella por mucho tiempo No iba a tener ningún romance con nadie Perdón Además se había ido a vivir sola Estaba disfrutando de su soltería A mí es un verso bárbaro Y ahora ese verso Está, ¿sabés qué? Ahí, pisoteado Por tierra ¿Eh? Lo vamos... ¡Ah! Y lo vamos a ver Lo vemos por favor Ahora lo vamos a ver otra vez No, no, no No me conformo con la cara Yo sola, Titi ¿Eh? Porque ahí una declaración Perdón Algo dijo Falsa entonces O sea, puede ser que ella ahí ya estaba con el chico Sí, Yuyito Si yo lo conté ¿Por qué dice eso entonces? ¿Vos no te acordás que yo lo conté acá en Pascuas? Sí Ella se fue a Mendoza por Pascuas Invitada por él Sí Y después otros días Estuvo con este otro chico que te digo Fabri Maida Que es su amigo Que también le engancharon en Uruguay Por eso para mí ya no quiere que se le pise el ganado, chicos Es que... Ah, porque... Acá inmediatamente Ahí va Comparten una foto y en seguida es El novio El novio La novia No es... Chico, le está sacando lustre Salió de la casa de gran hermano Salió de la casa de gran hermano Se mudó sola Está pasando un momento Profesional espectacular No le dan los tiempos para estar de novia Para que nadie los tiempos le dan para todo Pica acá, pica allá No es loco decir al programa de chiquita Y en la cara de chiquita Porque eso es lo peor Mentirle a la chiquita Eso es lo peor que lo que más me dolió Que en la cara de chiquita Le dijo No estoy con nadie Estoy sola Etcétera, etcétera O sea, no le mientas No le mintás A la chiquita no A la chiquita no Lo vemos, mirá, te lo muestro Ahí vamos No, estoy soltera Súper soltera Estás libre Re libre Por primera vez Estás deseando No tenés un amor oculto por ahí No Tuve muchos amores en mi vida A mí me encanta estar de novio Muchos en tu vida Sí, te lo juro Como cuatro novios Y bueno, ahora descubrí ¿Comiviste con alguno? No, pero estuve relaciones largas Tres años, dos años No empezaste con nueve años Te juro Como desde los catorce años Pero ahora descubrí Estar sola Además me mudé sola Vivo sola Y descubrí Algo de mí Que no lo cambio Por nada Así que estoy Contenta Libre Como decís vos Y disfrutando de la suentería Es de la tele para mí No ¿Estás de novia? No, estoy soltera Súper soltera Estás libre ¿Qué te puedo decir? No hay derecho a mentirle a la chiqui Bueno, pará No le mintió Porque ella es sola ¿No sentís que en algún punto Sola está? Nada más que divirtiéndose con varios Viendo cuáles Y lo hubiera dicho No, me encanta la inocencia Que dice Ay, no, tuve muchos Como cuatro novios Yo soy como 40 Pensaba yo Como 400 No sé Qué dulce Qué tierna Tuve como cuatro Cuatro Tenía dos años Tuve relaciones largas Salió recién del carril de infantes No, no, muy amorosa O sea, sería un novio cada cinco años Claro, es muy noviera Pez chiquitita Es jovencita Que disfruta Aparte está en su mejor momento Es una bomba Sí, divina Que tenga uno acá Uno allá Que disfrute Sí, sí Que haga, ¿cómo se llama esto? Cuando haces ¿Tachango? No, que te haces Vas a una audición Ah, casting Casting Casting, pero la ve Saban, a ver Pero que haga un buen casting Porque el último novio que tuvo Era un boludo No, ¿quién? ¿Quién era? Luca Luca ¿De dónde era? No, era del baño De la vida Fue que se terminó separando Por el gran hermano Que ella se puso después A salir con Marcos Él se quiso colgar Un poquitito De la fama de ella Un poquito Todo el tiempo Se quiso colgar ¿Por qué? ¿Mandaba? ¿Qué hacía? ¿Le escribía a quién? ¿Qué hacía? No, nada Hacía cuestiones en redes Armaba romances Para que le saquen foto Y lo levanten Chicos, y de estos dos Que están ahora Estos dos candidatos Serían Tiene dos pretendientes Dos candidatos Dos que le diríamos Sí, ahí está en pleno casting Acordate que también estuvo Acordate que también estuvo con Marcos Que yo le pregunté Me dijo No, Pochillo ya quedó Marcos no Dijo Ahora, de estos dos Que están ahora en carrera Que se llaman ¿Cómo? Fabri Maida Y Joaco Codés Bueno, ok ¿Qué hace cada uno? Y lo que entiendo Es que son los dos mendocinos Así que Mendoza le tira Ah, se los eligió De la misma provincia Sí Bueno, eso es una desproligidad Ya por empezar ¿Eh? Ya de la misma provincia ¿Cuántas provincias hay? ¿24? ¿23 o 24? ¿23? Bueno, una de más dije Escuchame, 23 provincias Tenés que agarrarte dos De justo de la misma Bueno, las cosas son así Que te quedes cerquita La provincia es grande Si vas a ser pirata Que te quedes cerquita Así cuando vas a Mendoza Es como hizo ella En el fin de semana extra large Que visitó primero a uno Y después al otro Claro, es pilla, ¿eh? Porque para mentirle a Mirta En la propia cara Que es vivísima No, tenés que ser bastante Bastante pillada Inteligente, ¿eh? Bastante pillona la Juli Bueno Ay, me voy a relajar De tanto romance Y todo lo que hay por ahí Te voy a hablar de Microgoma La nueva tecnología Que sorprende al mundo Producida a base De neumáticos reciclados Resistentes al agua Estancada Con 20 años de garantía Y envíos a todo el país Titi Comunicate al WhatsApp 221-669-5915 Microgoma La solución Para las filtraciones Mira Lo vemos Microgoma La tecnología La tecnología Más avanzada del mundo Se aplica fácilmente En cualquier techo Incluso chapa oxidada 221-669-5915 Microgoma La solución Para las filtraciones Les voy a contar un secreto ¿Cuál es tu secreto? Te voy a contar, ¿cómo te gusta saber Titi? Me encanta Y Daris es mi secreto anti-age Los resultados son extraordinarios Mi piel se siente más hidratada, firme y luminosa, Titi En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan Llegó a Daris Esta semana encontrás los kits de serums y brumas anti-age Con 25% de descuento en www.idaris.com.ar Mirá Lo vemos En un mundo donde la belleza y la innovación se fusionan Llegó a Daris con su revolucionaria línea de serums y brumas anti-age Con sus texturas livianas y activos tensores Daris ofrece una experiencia anti-age incomparable para mujeres exigentes Porque mereces lo mejor para tu piel Descubrí y Daris Yo estoy asombradísima Porque la verdad no puedo creer lo que me acaba de decir Pochi ¿Qué te dijo Pochi? No, que la China Suárez No una pinche cualquiera Que no se le da vuelta el bolsillo y no se le queda una moneda La China Suárez se queda sin nafta ¿Qué podemos pensar para nosotros? Y estaba ahí con el tanque en rojo ¿Viste cuando te colgás manejando? Sí Y bueno, banca, vamos kilómetros más Entre reservas Banca un poquito más Banca, justo el otro día una seguidora me manda una foto para la no noticia de la China Suárez Y paralelamente ya sube que se estaba quedando sin nafta ¿Quién creería totalmente que la China va a estar con esas No contemplando que imagínate una China Suárez caminando a buscar el bidón Con el bidón ¡Ay, tenemos fotos! Esa es la foto que me mandó Bueno, esto me mata porque las seguidoras te están manejando Están en el tránsito Y de repente se encuentran una China Suárez Le sacan foto, púmbate Pochi, la no noticia ¿Ella ahí ya estaba sin nafta? ¿Ahí ya se había quedado? No se había quedado sin nafta Ella lo que muestra es que tenía el tanque en rojo O sea que estaba a segundos de quedarse sin nafta ¿Sabés qué te...? Una vez que te marca el rojo El rojo que está llegando el rojo El auto tenés unos 10 kilómetros de chapa Sí, sí Bueno, pero jugás Pero te voy a decir algo Nada, voy a hacer un paréntesis de esto Para los que tienen auto El mecánico ya me advirtió No te vas a quedar con el tanque rojo Porque en ese rojo agarra toda la basura Que se junta de la nafta Dale ese consejo a la China Se lo estamos dando Es así Pero... Yo soy del team China igual, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te quedás en rojo? Yo les tiro, les tiro, les tiro Hasta que me avisa que te cuentan ¿No te da miedo de quedarte en la calle Y andar con el bidón Y yo con la estación de servicio? No, más o menos ya sé Dónde están las estaciones Y cuántos kilómetros tengo de autonomía Ah, de autonomía Yo pensé que ibas a ir caminando Hasta cargar el bidón Y si justo esa estación de servicio Con la que vos contabas No tiene nafta Bueno, dale, Facu ¿Puede pasar o no? Te voy a contar algo Una vez me pasó en Salta Agarré a todas nuestras hijas mujeres Mías y de mi novio Y me las llevé hasta Cuesta del Obispo En realidad yo no iba a ir hasta allá Pero me empecé a quedar sin nafta Y me empezó a agarrar desesperación Y terminás haciendo más kilómetros ¡Qué nervios! Pero se te arruina el auto Eso sí Que no le ha pasado a la china Porque lo agarró ahí la foto A todo esto La china no será No será que está Estoy pensando, analizándola Me gusta analizar, meterme ¿No será que ella está No sé, distraída Afectada Deprimida O algo por algo personal Enojada Eh Ofuscada De algo de su vida personal Que le esté pasando ¿Me entendés lo que te digo? Lo que te voy a decir Que le enojó muchísimo a la china Lo sé por su entorno Es toda esta cuestión de la relación Entre Ángela Torres y Roger King Y te voy a decir por qué, Yushito No te puedo Esto sí le calentó fuerte a la china La enojó ¿Por qué? Porque ella lo que dice es La verdad Palabras textuales de la china Refiriéndose a Ángela Torres Es que es una sin código ¿Pero por qué? ¿Cómo ves la historieta esta? Y porque ellas No solo que tenían muy buena onda Sino que eran muy cercanas Ellas compartieron series Compartieron programas de televisión No, no, ahora compartieron el novio Claro Sí, comparten, 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 comparten Comparten, comparten todo Tampoco la china Suárez La madre Teresa Calcuta No se puede andar enojando tanto A ver Bueno, pero mirá lo que dice ella ¿Quién? La china Suárez Mirá lo que dice Dice Si yo lo hago Es un escándalo Si lo hace ella No pasa nada Nadie dice nada Eso es otra cosa Sí Ahora que se enoje Gusto la china Pero yo necesito un poco Entender un poquito El panorama Recordarles a todos Si yo no recuerdo Tantos cantantes Chicos Tanto novio Tanta novia Me pierdo Ellos habían hecho pareja Roger King Sí, bueno De hecho Roger cuando se separó de la china Le había regalado un auto Sí, que la china se lo devolvió Ahí no tendría problema de nafta Porque imagino que Roger Se lo habría dado Con el tanque lleno Parece que sí Igual Ella le devolvió Con una grúa El auto Con una grúa me muero El que quiso terminar la relación Fue Roger King Y ella quedó muy dolida Por la finalización de esta relación Quedó muy marcada La verdad que ella compartía mucho Con Ángela De ir a eventos Le invitó al estreno De su primera canción Que ella entró Al estreno de la canción Con Roger De la canción de Ángela O de la canción de De la china El estreno de su primera canción Cuando se lanzó Como cantante Yo ya me había olvidado Que se había lanzado Como cantante La china Al estreno de su primera canción ¿Cuál es la canción? No sé Ay me encantaría escucharla Si estuviera ¿Existe la canción? Ya o ya no existe más Era más tranqui la canción Era una canción Como más tranqui No, tiene canciones Con el polaco también Sí, sí Pero esa canción Era como más tranquilita Esa primera Sí, hablaba un poco De todo lo que le había pasado Con todo lo del Wanda Gate Ella ahí Hizo un estreno de la canción Estaba con Roger King Y también estaba Como invitada Ángela Torres Porque Ángela Torres Era del círculo de ella Pero justamente ahí Está el problema Y es lo que hablamos siempre Se manejan todos En el mismo entorno Entonces es común Que se repartan las parejas Un día con uno Un día con... Es normal Bueno, no es tan normal Pará, ahora con vos Todo, con todo No, pero dentro del medio Es normal Y se frecuentan siempre Los mismos lugares La misma gente Ahí estamos viendo fotos Perdón, chicos Esa es la del estreno Que te cuento Es la china Suárez Con Roger King El estreno de la primera Canción de ella Donde también estaba Ángela Torres ¿Primera y última canción O primera y hay más canciones? No, no, la primera La primera que se lanzó Como cantante Como cantante Sí, eso, Lisa Pero lo que te voy a decir ¿Sabes lo que me cuentan Que le molestó a ella Más que todo? Con la cercanía que tenían Con Ángela Torres Dice mínimamente Un mensajito Un mensajito Diciéndome, mira Che, la verdad Que estoy re enganchada Con Roger Te lo quería avisar Porque te vas a enterar Por gente que tenemos en común O sea, ella No dice No tengas esa relación Sino mínimo por códigos Un mensajito Y a todo esto Nadia ¿Nunca la seguiste? No, siempre Sí la seguía Yo me acabo de fijar Y no la seguí Creo que fui bloqueada Creo Ah, a ese nivel A ese nivel llegó Ni idea Yo no me hago mucho cargo Pero yo no dejé de seguir a nadie Qué raro igual Ni idea Cada uno con sus procesos Y su vida Y su mundo personal Yo no me voy a meter A ver ¿Cómo lo ven, chicos? Y yo te digo Palabras textuales Que me contaron Que dijo la China Suárez La bloqueé Por ser sin código Claro O sea Que como que yo Ahora percibo Que Ángela No se hace cargo de nada Es decir Si vos sentís Eso es tu tema Sí Pero qué nivel de amistad había No, era una amistad Yo en su momento Le había preguntado Che, pero Ángela está con Ruger Ustedes no eran muy cercanas Más que cercanas Me dijo Por eso te digo Van juntas a la Breche Han compartido tiempo Con Ruger Y con la China Pero bueno Sí A veces el karma Viste Te vuelve ¿Cuánto tiempo Más o menos Pudo haber pasado Entre que rompió La China con Ruger King Hasta que ahora Enganchó Ruger King Con Ángela Torres Lo que pasa es que en el medio Ruger King estuvo con una española Que se llama Mar Lucas Que es muy parecida A la China Suárez Y bueno Se ve que se separaron Y ahora Arrancó Este vínculo Con Ángela Pasó un año Ponele Pero entre medio Hubo otra chica Que también Se ve que Ruger King Le partió el corazón Porque dejaba historias Al respecto Claro Es un rompecorazones Mirá vos Y si cada vez que se separa Te regala un auto Yo también Se rompe corazón Pero no se separó Y le regaló Por el cumpleaños Después la China Bueno Si te regala un auto Que está con él Bueno Pero le partió el corazón A María Becerra Porque le engañó La dejó a la China Y ahora La dejó a Mar Lucas Y ahora está con Ángela Ojo Ángela Después no vengas a llorar Si la verdad Estábamos viendo una foto Que me parece que estaban Muy juntas ¿No? Ángela y Y la China Acá está Acá No esta Mirá Esa está Esa es con ¿Con quién? Con la de Patito Feo Brenda Esnicar Ah con Brenda Con Brenda Claro Lo que pasa es que es un poco Lo que dicen ustedes siempre ¿No? Es que son todos amigos con todos Mirá Me nombrás a Brenda Esnicar Capaz mañana No sigue Ojalá que sí Pero no sigue Con Ángela Torres Ponele No se enoje Por ahí sí Y la vemos Lo vemos a Ruger Con Brenda Esnicar Ponele Porque están Como todos juntos Bueno Pero la China Pedía un mensajito Con un mensajito Ahí sí estuvo Ahí sí estuvo Sí mirá La verdad Sabés que Estoy saliendo con Ruger Vos ya El que avisa El que advierte No traiciona Capaz es una personalidad Que dice Yo porque le tengo que dar Explicaciones A mis amigas De con quien salgo Digo ¿No? Puede ser también Porque es el novio El ex novio De tu amiga Claro O de una muy cercana Para mí lo que me hacen Es que era muy cercana O sea No tiene la obligación Pero si tenés Un poco de código Lo hacés ¿No será que Yo pongo a la investigadora Escúchame ¿No será que también A lo mejor Ángela No quiso Contarle nada Para que la China No le toxique La relación O le invada La relación Podría ser O que no se meta En el medio ¿Viste? A veces no querés Que tú Perdón señora ¿Cómo va la tarta? Habla el país ¿Cómo va la tarta? ¿Cómo va la tarta? Mientras yo pero la tarta No, cuando Sammy habla Nos hace acordar Que es un tema O nos hace acordar A la comida Este tema le interesó Mucho a Sammy Desde que lo estoy planteando Está ahí queriendo Meter un bocadillo ¿Por qué? Levantó oído ¿Por qué? Porque vos dijiste Que dijo algo Dijiste un refrán De la cocina Algo que era Claro ¿Cuál era? Contanos Que come y no deja comer Soltar La China Come y no deja comer Es como Ah no es así Es como el perro Del hortelano Que no come y no deja comer Que no come y no deja comer Al amo Si donde pone el ojo Pone la bala Y el que tiene Al que quiere No hay que hacer No hay que hacer Déjalo Donde pone el ojo Pone la bala Anoten Anota todo Te mete todas las respetas Las frases de Sammy Los refranes todos juntos Sammy Claro Pero de que te estabas peinando Al lado del horno No decís nada ¿No? A eso te la guardaste Pero hay que retocarse Un poquito Ah Después te critican Del pelo Viste que le dicen Claro A todos nos dicen de todo Es increíble Estábamos expuestos Che Y a las estrellas Nos pasa eso chicos Estamos expuestos Yo soy una estrella Media estrellada No llegaría hasta la estrella Ay te voy a decir algo Que te va a servir mucho Toma nota Si tenés una perretería Sos distribuidor O vendedor De sanitarios UDG Es tu proveedor De confianza Titi Únite a importadora UDG Calidad y variedad Garantizada Comunicate al celular 1126 1761 81 Mira Lo vemos Bueno Ay como me gusta Porque siempre en los kioscos Hay cosas ricas Y distribuidora Jorgelina Es mayorista De artículos Para kiosco Tiene envío Sin cargo Acaba Y Gran Buenos Aires Siempre con ofertas Semanales Y grandes sorteos En distribuidora En distribuidora Jorgelina Encontrás los mejores precios Todos los días Mira Lo vemos Distribuidora Jorgelina Mayoristas de artículos Para kiosco Envíos sin cargo Acaba Y Gran Buenos Aires Ofertas semanales Grandes sorteos En distribuidora Jorgelina Encontrás los mejores precios Todos los días Ay hay algo más rico Que el agua Yo amo el agua Apurate y aprovecha El 2x1 En botellones De 12 y 20 litros De agua Sparkling Para tu casa Oficina Y empresa Titi Pero si aún no tenés Agua Sparkling En tu casa Pedí tu botellón Al 11 24 66 66 66 Ahora también Agua en lata Sparkling Con y sin gas Mira Lo vemos Aprovecha el 2x1 En botellones De 12 y 20 litros De agua Sparkling Si todavía no tenés Agua Sparkling En tu casa Pedí tu botellón Al 11 24 66 66 66 Ahora también Agua en lata Sparkling Con y sin gas Bueno Vamos a seguir Chicos ahora Porque siguen Hoy es una mañana De mucho romance Mucho amor Mucho hot Ya vengo ¿A dónde me ibas? Estoy acá Bueno, bueno ¿Saben qué? ¿Por qué me vine acá? Porque tengo que darles Un gran, gran consejo Joyería y relojería MomPub Desde 1984 Está brillando Todos sus días Compramos oro Relojes antiguos Y brillantes Con seriedad Y responsabilidad Y responsabilidad Titi Nos encontrás en Avenida Mitre 661 Local 53 Galería Vía Roma Avellaneda Centro Whatsapp 11 67 17 53 82 MomPub Joyería y relojería Mira Bueno, les decía Hablando de romance Hoy una mañana Puro romance Increíble Que vive el amor Que vive el amor A puro guitreo ¿Puro qué? Guitreo Mucha icardeada Guitreo Mucha icardeada Es afano de novia Sin novio Mucha icardeada Digamos No, pero la que es Muy, muy romántica Y que hace las cosas Muy ordenadas Me parece que es Eva Vargiela Que a todo esto ¿Está de novia otra vez? No, no está de novia Pero Empezamos a identificar Yushito Viste como son las redes sociales Cuando vos querés Que la gente se entere Que está pasando algo Que podría pasar algo Que estás interesada en alguien Hay cruce Muy fogoso De likes Entre Eva Vargiela Y Gian Simeone El hijo de Simeone Técnico de El Atlético de Madrid El padre El padre El padre Pero no tenía nenes chicos Simeone No, bueno Pero los nenes crecen ¿Y cuántos años tienen estos chicos? Ah, bueno Ya uno se casó Yushito Ay, me quedé en el tiempo Me quedé en el tiempo Me quedé En el almanaque Allá lo lejos De hecho Los dos se están jugando al fútbol A nivel profesional ¿Más de 20 tiene? ¿Más de 20 años? Gio No, el tercero creo todavía A nivel profesional no está Están inferiores Gio Tiene una proyección Muchísima más Importante Que el resto de los hermanos Pero bueno Mirá vos Gianluca Está sumando Sus primeros pininos Gianluca es el que se casó ¿Se casó? Giovanni Ah, Giovanni Es que se llama Giovanni Sí, de temaria Ecologiana Se llama Le gustaba el nombre Le gustaba el nombre Los likes que tienen Son corazones Son fuegos Los tenemos Los podemos ver Yo estoy curiosa por verlos ¿Viste? Me encantaría Ay, a ver ¿Qué es eso? Y agarrás las fotos de ella Que estuvo encurazado Y el like de Gian Like de Gian Like de Gian Y después vas a las fotos de ella Bueno, de él Y lo mismo al revés Pero te digo que no pasa Una sola foto Que no se likeen Ya es como una onda Intensa que hay entre los dos ¿Y ella qué fue a hacer a Curazao? Una sesión de fotos Mirá, para una marca Una campaña Curazao en el calzón Yo voy a ir en Julio Vas a ir Yo estuve Es divino La verdad que sí La verdad que hermoso En el Caribe Mirá las fotos Ah, a verlo a él Que no lo tengo así Lo tengo de chiquito Él estaba de novio Él tuvo una relación Donde estuvo bastantes años de novio Bastantes años Y ahora estaba solo Sí, una chica muy bonita Y claramente se separó Porque dejó de poner fotos Y Eva Vargela No pierde el tiempo Mirá qué lindo Qué lindo chico Muy Él ahora está jugando en España Qué lindo chico Está jugando en la segunda división De España Qué rico Perdón Facundo Que estábamos mirando la fe No seas celoso Estábamos elogiando al chico Vos también sos lindo, querido Cero Está jugando en España Luego de haber tenido Un breve paso por Italia Por el Verona-Italia Bajó un poco el nivel De la categoría de club Porque estamos hablando De un equipo medianamente Importante en Italia Y ahora está jugando En la segunda división de España Xi'an 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 O sea, este candidato Pretendiente Que está likeándose con Eva ¿Pero cuánto hace Que se separó de Moyano, Eva? El año pasado El del bailando Fue como el detonante De la relación Porque bueno A Moyano No sé en qué momento Dice que no le gusta la exposición Si estuvo con Nicole Neumann Y le alegó Para la revista Susana Eso Que había rumores de Susana Moyano, te lo pido por favor No jodas con que vos sos bajo perfil Porque nadie te la cree Deje de actuar Claro Sería, viste el meme de chiquita Deje de actuar Nadie le cree Bueno, se lo diría a Moyano Aplica para él Ahora, puede ser que Eva Que es divina Dicho sea de paso Hermosa Que le esté queriendo dar celos A Moyano Como para volver No, no Yo creo que esa relación Ya está más que Terminada Voy a decir algo Morida Mira lo que te digo Ah, y a todo esto Están con el tema del divorcio Eva y Moyano Parece ser que sí Claro, porque ella Me parece que no quiere hablar más Del tema de Moyano, ¿no? Yo no sé si es que no quiere O no quieren del otro lado Que ella hable Ella igualmente nunca fue De hablar mucho No, no, para nada Siempre muy discreta Sí Eva, Eva Vargela Pero me parece haber leído por ahí Que ella dice que no Que los sentimientos Como que los sentimientos Lo que te genera un divorcio Se deja en la vida privada, ¿no? Sí Eso algo así Ella comentó Está bien, es muy prudente No, y eso es lo que sintió Es como que, bueno Si yo voy al bailando Y para vos que yo vaya al bailando Que es un trabajo Va a ser motivo de separarnos Entonces la relación no es tan fuerte Claro Porque, digamos Yo voy al bailando Y no es que voy a exponer nuestra relación Entonces los sentimientos Claramente no eran tan fuertes Como para que él la acompañara En ese proyecto de ella Puede ser, puede ser Bueno, entonces si no pones los sentimientos Agarrás y te vuelan al segundo programa Si la llaman para eso Sí A ver, Eva dijo algo, ¿eh? Dijo algo ¿Lo podemos ver, por favor? Si ya firmaron No firmaron Porque la última vez que charlamos Eso es un tema Que prefiero no exponer Tanto mediáticamente Porque me parece Que no es solo mío Yo hubiese preferido Mantenerlo puertas adentro Y, bueno, no se pudo Porque fue decisión de él Y ahora yo también decido Mantenerlo puertas adentro Me parece que Un divorcio capaz Es algo Que es íntimo Y no me parece Andar mediatizándolo ¿Mantienen conversación? Si se puede saber No, no No, no Es una relación Completamente determinada La conversación Que podemos llegar a mantener Es capaz Por cosas que haya Nada Que resolver O cosas Pero no Después no es que Tenemos conversación Ni nada Pero A su vez me dijiste Que es igual Que algo charlaban Bueno El tiempo pasa Y este men no Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Ahora ¿Ella quedó dolida Por el divorcio? ¿O fue de común acuerdo? Ella quedó dolida Porque aparte No solo Él Ella se vio afectada Porque él no la acompañó Con todo el tema Del bailando Sino que aparte Él tuvo una relación Que no es que La sigue teniendo Con otra chica Que Surgieron fotos Se filtraron fotos Tampoco él fue Tan prolijo Con respecto Al post Digamos Claro Claro Ahora él quiere Limpiarse la imagen Y decir No, yo no estoy con nadie Tampoco nadie Nadie te cree Ahora se supone Que él está solo Otra vez Supuestamente Se supone que está solo Yo no le creo Que esté solo Pero digo No De hecho Él decía Estaba solo Y después se filtraban Fotos, historias La otra chica Lo dejaba como muy Entrever que estaba con él Ponía fotos En un lugar Cosas que Obviamente Una que confió En un vínculo De tantos años Y decidiste casarte Y apostaste una familia Duele Sí, la luchó bastante Yo me acuerdo Cuando iba a los programas O salían las notas En las revistas El noviazgo con Facundo Moyano Lo peleó Lo peleó Lo peleó Y bueno Después fue hermoso Porque digamos Que en un punto Logró su sueño De casarse con él Y no esperábamos Yo no esperaba Que fuera una cosa tan Porque ellos fueron Azafatas de Guido Con mi hija Brenda Tanto Sofi Fernández Eva Vargiela Así que bueno Tuvimos un tiempo De estar como Muy comunicadas Comunicadas en casa Las chicas Así que bueno Vamos a esperar A ver Si prospera La relación Con Gian 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 Qué lindos nombres Que tienen los chicos De Simeone ¿Cómo son? Gian Giovanni Giovanni Son un lío Gianluca O cuánto En las fiestas familiares Y están un poco Pasados de copa Todos con las G Las tres G No me acordaba El nombre de la chica Con la que se la vinculó Y lo estaba viendo Natalia Cometo ¿A quién? ¿A Moyano? Sí Natalia Cometo Pero ya no Ya fue también Y viste como es esto Es intermitente Nunca se sabe Es cíclico ¿El amor es por épocas? ¿O el amor siempre perdura? Ay La pregunta para Es filosófica Para la tarde No, la ricota Quiero yo que perdure Ay, sí Es una cosa que Eso no perdura A todos por el estómago En definitiva Nada de amor Ya Olvídate del amor Titi Vamos a la torta de ricota Y voy a decirte algo Y presta atención Porque te va a hacer Muy, muy lindo También para tu Para tu alma Y va a decir Porque estoy filosófica Muy bien GDR Producciones Vuelve a la calle Corrientes De la mano de dos comedias alucinantes El regreso de conocidos por error Y la internacional Bien está lo que mal empieza Titi No te pierdas las mejores comedias De la calle Corrientes Mira Lo vemos Desde el primero de junio Sábados y domingos En el Paseo de la Plaza Sala Cortázar Avenida Corrientes 1660 Acaba Entradas A través de Platea Net Producción General Gonzalo Rúa Bueno Siguiendo con buenos Muy buenos espectáculos Te digo que se viene La gran fiesta De la música popular argentina Y Jorge Amiconi Y su gran orquesta Tenían que estar presentes En la segunda edición Del Festival Patria Cuando El domingo 19 de mayo En el icónico Y magnífico Estadio Luna Park Titi Venta de entradas online A través de Ticket Portal Venta presencial En la boletería Del Estadio Luna Park Jorge Amiconi Y los tangos Más lindos del mundo Mira Lo vemos Poder cantar en el Luna Park Es para mí Mucho más que un sueño Con músicos de la talla De Lito Vitale Juan Carlos Bailito Víctor Heredia Juan Fuertes Y Lucio Rojas Se viene El Festival Patria Segunda edición Estadio Luna Park Te esperamos Si, 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 si Ahora chicos Ya van a venir Atentos No salten De los asientos Chicos calma Por favor Por favor Agarralos Por favor Titi Barrera de contención Torta caliente Momento tenso No tenemos una paletita Permiso Me voy a buscar una paletita Voy a pasar ¿Esta puede servir Para agarrar? No, voy a intentar Con el cuchillo Con el cuchillo Vas a romper todo Sammy Por favor A ver Momento clave Ay no Cuidado Por favor Sammy No, no, no Sammy Me pones nerviosa Sammy El país atento Está bárbara Sammy ¡Bárbara! 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 ¿Y qué hago ahora? ¿Y qué hago con esto ahora? Claudio Aguárdalo Y esto No lo vamos a usar Esta va a ser para el director Señor director Ahí Santi Santi Se la merece Se la merece Bueno Nuestro productor Por supuesto Franco También Compartan chicos Compartan en el control Chicos ¿Van a querer o no? No quiero Hoy ya están comiendo mucho Bueno Vengan a agarrar chicos Vengan Tranquila No quiero saber ¿Puedo hacer la no noticia de Pochi? ¿Qué? Contala ¿Me deja? ¿Qué querés decir? Ayer se fue de Jarana La Pochi Sí Decilo rápido Se querían en el programa Se le llevaron el auto Le sacaron el auto a la Pochi Y ya lo fuiste a buscar Ay me quedaron ¿Sabes que me da Te digo una cosa Yo cuando veo la Creo Vengan chicos a comer Ay cuidado Se rompió Por favor Un auto para Pochi Quería hacer la no noticia ¿Vos sabés que a mí Me da una pena Cuando veo la grúa Que se llevan los autos? No Podría dejar en la grúa Y terminaba ahí Yo dije Se llevaron el auto Pero vos sabés que yo soy Preguntona Pregunto todo Pero podías decir Si se llevó el auto a la grúa Y yo que sé Perdónenme Hago de todo acá Pero no soy adivina Esa es la única que me falta ¿Cómo está? Esa torta de ricota Mira me la como Aunque me queme la lengua ¿Cuántas suyitas le damos a la torta? Está muy caliente Mal Es espectacular Mega caliente Bueno mientras comemos Les digo que mañana A las 10 de la mañana Vamos a estar acá Otra vez en empezar el día Por Ciudad Magazine Como todos los días Con un millón de temas Para compartir con ustedes Muchas gracias Sammy Un placer Nos vemos mañana Chau, chau, chau Y la autitosa Y ay Vénganle a la torta Yo les tengo miedo Les tengo miedo a todos Hasta mañana Yo voy a aprovechar a comer Rápido Antes de que me la saquen A la torta